¡Gato el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Al otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenos días a todos. Bueno, primero la valoración, como siempre, de la semana después del partido contra Alicante en casa. Yo creo que ha sido bastante positiva. Se la ha hecho muy larga, seguro que a ellos más que a mí. Pero creo que bastante positiva. Creo que hemos hecho un trabajo en líneas generales muy bueno, en el sentido de ir perfeccionando un poquito más lo que necesitamos. Creo que el refuerzo importante viene, como siempre, en el examen que cada semana el partido. Y eso ha ayudado a que a lo largo de la semana, obviamente progresivamente, ¿no? Hay que medir mucho los tiempos cuando tienes una semana tan larga. Ha ayudado a que el equipo trabaje bien, trabaje concentrado. Hemos incidido mucho en los aspectos positivos de estas últimas semanas, ¿no? No solo el partido de Alicante. Hemos incidido mucho en esa filosofía que tenemos, esa idea de juego. Y hemos tratado de seguir afianzando nuestros conceptos y nuestra motivación en cuanto al camino para recorrer. Ahora tenemos un partido muy importante para nosotros. Creo que Azpeite en su casa es un rival y no me duelen prendas en decirlo. Muy complicado y difícil. Donde ha conseguido ocho de sus nueve victorias. Donde ha ganado equipos grandes como estudiante y con mucha solvencia. A Coruña, a Angeida. O sea, creo que es un rival que en su casa está especialmente motivado, ¿no? Y que tiene un genio, un carácter competitivo muy del norte, ¿no? Y eso les hace un equipo muy peligroso. Con un número de posesiones de ataque altísimo, con una media de puntos en su casa altísima. Y obviamente, si nuestro equipo tiene que seguir creciendo desde la defensa, es un día que cobra mayor importancia, ¿no? Ante un equipo con tantas posibilidades ofensivas, con tanto talento, muy joven. Muy joven y eso igual, creo que ya comenté algo en la primera vuelta, les hace estar en esos puestos ahí de la tabla para luchar por mantenerse. Pero un equipo que sin ninguna duda se transforma en casa y creo que va a ser un rival muy duro. Como ya os digo, ocho victorias en su casa, dice mucho de lo que son. Cabe destacar a figuras importantes en cuanto a su juventud y proyección, ¿no? Creo que Cisoco, Safco, Hansley son jugadores que tienen un futuro muy prometedor. Que tienen un futuro por delante seguramente para cuotas muy altas y serán esas piezas vitales que ellos intentarán utilizar y que nosotros tendremos que contener, ¿no? Pero luego tiene gente que sabe jugar muy bien y con una intensidad y una capacidad de sacrificio enorme como Ansorregui, como Rollo. Un jugador muy inteligente como Evia. Tiene a su gran capitán que le insufla de una energía y una motivación extra, como es Buridi. Y bajo ningún concepto, y así entiendo que los jugadores lo tienen en la cabeza, bajo ningún concepto pensamos que será un partido fácil, ¿no? A partir de ahí, bueno, pensar en conseguir una victoria más, en seguir siendo consistentes y seguir siendo fiables. Mantener un cierto equilibrio en el juego y seguir luchando por todo, ¿no? Sí, nosotros, obviamente he hablado mucho de ellos porque creo que es lo que corresponde y la gente debe saber contra quién juegas, ¿no? Porque si juegas contra el estudiante o contra Girona no hace falta decir nada. Pero parece que si juegas contra Irarui, pues es de otra liga. Y nada más lejos de la realidad. Yo tengo un respeto increíble. Han hecho partidos fantásticos. Su entrenador está llevando al límite de las posibilidades de su equipo. Y es que no puedo nada más que decir cosas buenas de ellos a pesar de la posición en la que están, ¿no? Pero nosotros sí que hemos focalizado durante toda la semana en dar esos datos del rival y que sepan dónde vamos claramente. Que lo saben, pero bueno, hay que reforzarlo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego. O sea, esto es una composición de lugar. Nosotros tenemos que seguir con nuestro ritmo de partido, con nuestra capacidad defensiva, reboteadora. Conseguir ganar en aspectos del juego que va a ser muy complicado. En ciertos intangibles, en cierta energía, en ciertas situaciones, ahí todo el mundo se equilibra. Y nosotros tenemos que preocuparnos muy mucho de nosotros y ser nosotros fieles a nuestra filosofía, lógicamente. ¿Fieles a todo el mundo? Sí. Sí, sí. Entrenamos esta tarde, entrenamos mañana. Esperemos que no pase nada. Pero sí, está todo el equipo bien. Es cierto que hemos tenido a Roma con algunos problemillas en la rodilla después de un golpe que se dio contra Alicante. Y le hemos tenido ahí un poquito de entrada el godone. Bueno, digo siempre lo mismo, pero es que es la realidad. No soy yo de mentir, ¿no? El equipo tiene golpes, tiene cansancio, tiene kilómetros a cuesta. Pero yo no creo ni que sea noticia eso. Es que Cáceres quiere bailar la cesta. ¡Suscríbete al canal!